En cualquier lugar de Colombia está la Loma de las Aguas, un barrio de calles empinadas y de mujeres tenaces, que trabajan, luchan, sufren y aman. Un lugar donde ellas, al conocer sus derechos, rompen los temores para hacer brillar una luz al amanecer. Una luz al amanecer es un programa de la Fundación Oriente, con la realización de brújula comunicaciones para la difusión de derechos sexuales y reproductivos. Las historias que aquí se presentan están basadas en hechos de la vida real. Los nombres y algunos acontecimientos han sido cambiados para proteger la identidad de las verdaderas protagonistas. Yo soy Adaluz, tengo 22 años. Hace un año vine a este barrio a realizar las prácticas de grado de la universidad. Lo que nadie sabe es que mis motivos eran más personales, averiguar por mi mamá y encontrar a mi hermana. De mi madre supe muchas cosas, pero a mi hermana no, a ella no pude hallarla. Pensé entonces que me marcharía, pero la gente de este barrio, la tenacidad de sus mujeres, sus conflictos y sus historias terminaron por atraparme y aquí me quedé en la Loma de las Aguas. Espanta, tus miedos, no estás sola, tú puedes hacer brillar, una luz al amanecer. Camila es una niña que estudia quinto de primaria en uno de los colegios del barrio La Loma de las Aguas. Camila, venga a jugar. Ya le dije que no quiero, Jason. No me moleste más. Venga, que necesitamos un arquero. Que ya le dije que no. Camila siempre había sido una de las niñas más aplicadas y sociables de su curso, pero en los últimos meses su comportamiento había empezado a cambiar. Uy, pero ¿qué le pasa, Camila? No me empujes. La profesora de Camila, al oír la gritería de una pelea y ver el corrillo de niños, se acercó rápidamente. ¿Pero qué es lo que pasa acá? Ya no más, niños. ¿Tú, Camila? La maestra sorprendida separó a Camila de Jason. ¿Qué es esto, Camila? ¿Qué haces dándole puños a Jason? Fue él el que empezó. Le dije que no me molestara. Yo solo la estoy invitando a jugar y esa china se puso furioso. Bueno, suficiente. Tú, Jason, vete para el salón y espérame allá. Y tú, Camila, ven conmigo. La maestra se llevó a un lado a Camila. Estaba muy extrañada por el cambio de comportamiento de la niña. ¿Qué es lo que te pasa, Camila? Tú no eres así. Tú nunca te habías peleado con nadie y mucho menos con un niño y menos con Jason. ¡Y a los golpes! Camila se cruzó de brazos y no quiso contestar. Camila, no entiendo por qué últimamente te estás portando tan agresiva. ¿Tienes algún problema? Pues sí. Que estoy aburrida y que no quiero estar más en este colegio. Bueno, pero alguna razón debes tener. ¿Por qué no me cuentas? ¿Alguien te ha tratado mal o te ha dicho cosas feas? Mira, Camila, que si tú no quieres hablar conmigo me va a tocar llamar a tu mamá. Mi mamá no tiene tiempo de venir porque está trabajando. Pues si tú sigues así, tu mamá va a tener que faltar un día a su trabajo. ¡No! ¡Ella no puede! Si falta un día la echan. Entonces, si no quieres causarle problemas a tu mamá, pórtate mejor, porque si no me vas a obligar a llamarla. Camila miró asustada a su maestra que decidió darle una segunda oportunidad. Por ahora voy a hacer de cuenta que esto no pasó, porque tú eres una niña muy inteligente y espero que recapacites. Y también espero que si te está pasando algo me lo cuentes, para poder ayudarte. ¿Estamos? Estamos. Camila bajó la mirada y asintió con un gesto. La maestra prefirió dejarla sola para que se calmara. En el fondo esperaba que su comportamiento fuera algo pasajero, y como sabía que al día siguiente estaba de cumpleaños, no quería echarle a perder su fiesta citando a su mamá. ¡Venga, Lucre! ¡Ayúdame a correr la mesa! ¡Claro, Blanquita! ¡No faltaba más! Blanca, la mamá de Camila, había quedado viuda hacía cinco años, y desde la muerte de su esposo, nunca había podido volver a celebrarle el cumpleaños a su hija por falta de trabajo, hasta ese día, que cumplía diez años. Un, dos, tres por mí, y tapo remacho y no juego más. ¡Eh, no me voy a dejar coger! ¡Ay, cuidado, Jason! ¡Tumba los platos! Jason, que no le dio mayor importancia a la pelea con Camila, ese día fue a su fiesta de cumpleaños con Julie, su hermana menor, y con Lucrecia, su mamá. Bueno, Blanca, mientras usted aliza los platos y los cubiertos, yo me voy a poner a pegar las serpentinas y las bombas, porque si no, no acabamos nunca. ¡Listo! ¡Oiga! ¿Qué hicieron la cinta pegante? ¡Ay, niños! ¡Vengan para acá! Lucrecia, la mejor amiga de Blanca, un año atrás había conseguido que contrataran a su amiga en la fábrica de textiles donde ella trabajaba. Y las dos, que eran madres cabeza de hogar, se ayudaban mutuamente en la crianza de sus hijos. A ver, niños, pásenme las bombas. ¡Ay, ya vamos, mamá! ¡No, mi amor, las necesito ya! Lucrecia y Blanca estaban muy entusiasmadas con la fiesta de Camila y organizaban hasta el más mínimo detalle. Pero Blanca de repente empezó a llorar. ¿Pero qué le pasa, Blanquita? ¿Por qué llora? ¡Ay, no me diga que no le gustaron las bombas! No, no es eso, Lucre. Lo que pasa es que estoy tan feliz, tan feliz de poder hacerle esta fiesta a mi niña. ¡Ay, mi hijita! Si no hubiera sido porque usted me consiguió ese trabajo en la fábrica y ahora nos dejan doblar turnos y ganarnos unos pesitos extras, ¡ay, yo no sé qué habría sido de nosotras! No, Blanca, bobita, si no. No empiece ahora con la sentimental, mija. Que usted lo que debe estar es bien orgullosa, no solo de usted misma por ser tan buena mamá, sino por esa niña tan juiciosa que tiene. ¿Quién, Camila? ¡Ay, eso era antes, mi hijita! Ahora yo no sé qué le está pasando a esa niña. ¡Ay, no diga eso! Si Camila siempre que se quede en mi casa es una dulzura, toda colaboración. ¡Ay, eso será en visita, mija! Porque aquí se volvió de un rebelde y con el dolor de mi alma, ¡ay, pero me ha tocado andarle duro, mija! Blanca se interrumpió, pues en ese momento entró Adaluz cargando varios paquetes. ¡Buenas! ¡Hola, Adaluz! ¿Y eso? ¿Qué es todo lo que trae ahí? Pues me quedé pensando que a los niños les iba a hacer falta algo además de torta y jugos. Y traje una caja de helado para todos. ¡Ay, Adaluz! ¡Qué pena! No debió molestarse. No, no hay ninguna molestia. Lo hago con mucho cariño. Bueno, y este es el regalo para Camila. ¿Dónde está la cumpleañera? Blanca no pudo evitar molestarse al no ver a su hija allí. ¡Ay, ahí está pintada! Camila debe estar encerrada en su cuarto. Hace más de media hora que se fue a cambiar. Y miren, no se ha dignado salir. ¡Ay, ya, Blanquita! No se vaya a poner de mal genio. Ahora mismo voy a buscarla. Lucrecia tranquila se acercó al cuarto de Camila y llamó a su puerta. ¡Camila! ¡Camila! Como Camila no respondía, Lucrecia se extrañó. ¡Camila, mamita! ¿Está bien? ¿Quién es? ¡Soy yo, Lucrecia! ¡Ábrame, mi amor! Camila se acercó tímidamente a la puerta y por fin abrió. Lucrecia entonces vio la cara de angustia de la niña. ¿Y esa carita, mi amor? ¿Qué fue? Lucrecia se dio cuenta de que la niña no tenía puesto el vestido nuevo que le había comprado su mamá. ¿Y su vestido? ¿Por qué no se ha cambiado, Camilita? Camila cerró la puerta asustada. Mi mamá se va a poner muy brava conmigo. Es que ensucié el vestido de la fiesta. Lucrecia alcanzó a ver un pequeño platón con agua y jabón medio escondido debajo de la cama. Y estaba tratando de limpiarlo. Sí. Lucrecia quiso tranquilizar a la niña. Venga, mi amor, muéstremelo. No debe ser tan grave. La niña levantó una cobija de su cama y sacó el vestido para enseñárselo a Lucrecia. Era evidente que por tratar de limpiarlo lo había manchado más. Pero, mamita, ¿con qué fue que se untó? Yo no sé. Yo estaba sentada en la cama y de pronto se me mojó. Pero yo no tuve la culpa. Lucrecia observó el vestido con detenimiento y entonces lo entendió todo. A Camila le había llegado su primera menstruación. Ay, mi muñeca. Pero si lo que le pasó no tiene nada de malo. Fue simplemente que usted se convirtió en una... ¡Señorita! ¿Cómo así? No entiendo. Pues que eso le pasa a todas las niñas cuando se vuelven grandes, cuando empiezan a crecer. A su merced le acaba de bajar el periodo. Y por eso se le manchó el vestido. Y de ahora en adelante, todos los meses, le va a pasar lo mismo durante... durante unos días. ¡Uy! ¡Eso es horrible! No, para nada. Eso no sucede a todas las mujeres. Y va a ver que usted cada día se va a poner más linda. Lo que debería era estar feliz y muy orgullosa. ¿De verdad? ¡Uy! ¡Claro! Mire, después su mamá y yo le explicamos todo lo de los periodos. Pero por ahora lo que tenemos que hacer es salir a la fiesta y celebrar. Y olvídese de ese vestido. Pues se lo estrena otro día, mi amor. Venga, más bien buscamos otra pinta bien bonita. Mientras Camila se cambiaba, Lucrecia fue a decirle a Blanca que la niña se iba a poner otro vestido y no el que ella le había comprado. Blanca se molestó y tuvo la intención de ir a reprender a su hija. ¡Ay, ahí está pintada Camila! ¡Cómo es desagradecida! ¡Ay, venga! ¡No la vaya a regañar ahora! A la niña se le manchó el vestido porque le llegó la menstruación. Blanca se quedó paralizada. ¿Qué? ¡No! ¿Pero cómo así? ¿Tan chiquita? Blanca se negaba a creer lo que escuchaba. ¿Usted está segura? ¿No es una equivocación? ¡Ay, pero cómo se le ocurre, mujer! ¿Usted cree que yo me iba a equivocar en una cosa de esas? No, sí, yo sé. Lo que pasa es que me coge de sorpresa. Además, la niña no me había dicho nada. ¿Pero cómo le iba a decir algo si ella estaba aterrada de que usted la fuera a regañar por el vestido, mujer? Oígame, usted como que nunca le había hablado nada sobre eso, ¿no? ¡Ay, no! ¿Por qué tan chiquita? ¿Qué me iba a imaginar? Bueno, pues yo de todas maneras le expliqué algo. Pero usted va a tener que sentarse y hablar con la niña. ¡Ay, sí! Yo sé, Lucrecia. ¡Ay, mire! Este cumpleaños no se me va a olvidar nunca. Los niños poco a poco fueron llegando a la fiesta. Y Camila, que finalmente había salido de su cuarto, veía emocionada como la mesa se iba llenando de regalos y se olvidó de sus angustias. Esa tarde volvió a ser la niña dulce y sociable que disfrutaba con todo. Bueno, vengan todos. Le vamos a cantar el cumpleaños a Camila. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Vamos! Mientras los niños se acercaban, Blanca terminaba de poner las 10 velas sobre la torta y las encendía. ¡Muy bien! ¡Listo! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. ¡Cumpleaños, Camila! ¡Cumpleaños feliz! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Adiós! ¡Cumpleaños, Camilita! ¡Cumpleaños, Camilita! Blanca emocionada veía a toda la gente que abrazaba y felicitaba a su hija y de nuevo sintió deseos de llorar. ¡Ay, otra vez, Blanquita! ¿Se va a poner a llorar por Camila? No. Ahorita me están estando ganas de llorar por mí. ¡Ah! ¿Y por qué? ¡Ay, por qué cree! ¿Se imagina el problema que se me viene ahora teniendo que espantarle los novios a Camila? ¡Ay, mujer! ¡Pero ya debe ser tan trágica! ¡Más bien, venga, venga, que vamos a partir la torta! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Ay, Blanca! La fiesta continuó y horas después Lástima que tenga que irse, Lucrecia Con lo buena que está la fiesta Pero ni modos, mujer, mañana tengo que madrugar Hacer ese reemplazo en la fábrica Ay, mija, y esa platica es sagrada Ay, sí, yo sé, pero a los niños me los dejan, ¿no? ¿Seguro? Ay, Blanca, ¿y no será mucho pereque para usted? Ay, no, señora Porque mañana, pues, yo sé que va a estar molida Y lidiar con tres niños No, 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 mija, si quiere yo me los puedo llevar Ay, mi hijita No, señora, ni más faltaba Ni que fuera la primera vez que se quedaran acá Mire, además, les falta romper la piñata Ay, cómo se van a irse sus sorpresitas Ay, esa sí que no la rebajan Bueno, entonces me voy a despedir de mis niños Y gracias, Blanquita No, tranquila Nos vemos mañana, ¿eh? Bueno, Lucrecia se despidió de sus hijos Que se quedaron encantados Y se fue para su casa La fiesta terminó Y mientras Camila, Jason y Julie jugaban felices Adaluz le ayudaba a Blanca a ordenar un poco la casa Ay, Adaluz, ¿será que puede abrir, por favor? Adaluz fue a abrir la puerta Allí estaba un hombre mayor De bigote Con un enorme regalo en sus manos Adaluz, que no lo conocía, lo miró extrañada Buenas Permítame presentarme, preciosura Néstor Carreño a su servicio ¿Sí? Estoy buscando a mi nietecita Ah, pase, por favor El abuelo de Camila, tras presentarse, entró y saludó a Blanca ¿Qué hubo, mija? Ah, papá, pensé que ya no iba a venir No, mija, ¿cómo se le ocurre? Lo que pasa es que el pueblo siempre queda lejos Sí, pero como a su merced no le gusta madrugar Pues más vale tarde que nunca, ¿no? Además, usted sabe que a mí no me gusta ir y volver en un mismo día ¿Y dónde está la princesa de esta casa? Ay, con esta niña Creo que estaba en la cocina ¡Camila! ¡Camila! ¡Venga para acá, mijita! ¡Camila! La niña se asomó a la sala corriendo Pero al ver a su abuelo se quedó paralizada Adaluz de inmediato percibió la extraña reacción de Camila Amorcito, mi cosita dorada Llegué un poquito tarde, pero te traje un regalo bien bonito El abuelo puso el regalo en el piso y se acurrucó al lado de la niña ¿No le vas a dar un besito al abuelito? El abuelo intentó darle un beso a la niña, pero ella lo esquivó Blanca, molesta, reprendió a Camila ¡Camila, ¿qué es eso? No sea maleducada Salude a su abuelito Camila, entre incómoda y sonrojada, le dio un beso rápido a su abuelo ¿Y el abracito? ¡Camila, dele un abrazo al abuelito y dele las gracias por el regalo! La niña nuevamente obedeció Gracias, abuelito De nada, mi cielo Adaluz no dejaba de mirar con inquietud la extraña reacción de Camila ¿Si ve que sí puede? Sí, señora ¿Ya me puedo ir? Sí, sí, váyase a jugar La niña salió corriendo a buscar a Jason y a Julie Adaluz terminó de ayudarle a Blanca y luego se fue con una extraña sensación Esa noche, Blanca acomodó a Jason y a Julie en el cuarto de Camila El abuelo que vivía fuera de la ciudad, como era su costumbre, siempre que viajaba, también se quedó esa noche Blanca lo acomodó en el sofá de la sala Bueno, papá, hasta mañana Si le da frío, ahí hay otra cobija Gracias, mi hijita Que duerma La casa quedó en silencio y aparentemente todos se fueron a dormir Pero entrada la noche, el abuelo se levantó y fue al cuarto de Camila Casi sin hacer ningún ruido, el abuelo abrió la puerta Se acercó a la cama de la niña y se quedó mirándola con una sonrisa maliciosa ¿Qué pasará con Camila? No se pierda el próximo capítulo de esta historia Una producción de la Fundación Oriéntame Con la actuación de Flor Marina López, Hilda Demner, Sandra Moya, Alieta Montero, Francisco Ramos, Andrés Palacio Narración Angélica Hernández, Música Original Juan Pablo Carrascal y Paola Andrea Garrido Asistencia de Dirección José Miguel Huertas, Libretos y Dirección Janet Pacheco Producción General Brújula Comunicaciones Edición y Mezcla Crear Sonido www.orientame.org.co Teléfono en Bogotá 285-5500 Espanta tus miedos, no estás sola Tú puedes hacer brillar una luz al amanecer Traducción en Bogotá 285-5500 Gracias.